¡Que viva México, sí señor! ¡Que viva México, sí señor! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡A ver que se escuche todos el grito de ¡Viva México! ¡Y qué bonito es nuestro México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva mi sangre por ti daré yo! ¡Oh hermosa! ¡Viva México! Soy pro-mexicano, por eso estoy dispuesto Si México lo quiere, que tenga que pelear ¡Mi vida se la ofrezco y al cabo él me la pago Y como un buen soldado yo se la ofrezco y al cabo él me la pago ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Sí señor!